Voy en camino a encontrarme con la directora de la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Esta maestría busca satisfacer las demandas nacionales e internacionales que surgen de la enseñanza de las diferentes lenguas extranjeras. El programa está dirigido a docentes que enseñen inglés o en inglés en todos los niveles educativos. Diana, ¿cómo estás? Hola, Carlos, bien y tú. Muy bien, gracias. Bueno, Diana, contémosle a nuestra audiencia. María, todos sabemos que hoy por hoy el inglés es prácticamente vital. O sea, todo el mundo tiene que saber inglés, el inglés hace parte de nuestras vidas. ¿Qué papel juegan los docentes en inglés y por qué deben estudiar esta maestría? Bueno, el inglés es vital, es una lengua franca. En inglés se comunica a la gente que no puede comunicarse en otros idiomas. Entonces, el inglés se aprende para poder no hablar ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni con Australia. El inglés se aprende para hablar con la gente en India, con la gente en China, con la gente en Francia, con la gente en Italia. Y en un mundo cada vez más globalizado, pues obviamente el inglés es fundamental. Es la herramienta que nos permite comunicarnos con el resto del mundo. Los docentes juegan un papel básico allí porque los estudiantes necesitan quien oriente sus aprendizajes, quien diseña experiencias que les permitan el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Entonces, es fundamental. Diana, pues sabemos que el bilingüismo es una apuesta nacional. Sí, don't you know. La maestría, ¿cómo aborda este tema y por qué es importante eso? Bueno, efectivamente el Ministerio de Educación Nacional está apostando a tener un país que tenga mejores niveles de competencia comunicativa en inglés. La maestría busca que los docentes aprendan, por un lado a enseñar inglés y por otro a enseñar en inglés. Ahorita el tema del bilingüismo, digamos, es muy importante. Pero además los docentes son quienes están en la tarea de promover el bilingüismo en el país. Dicen los investigadores, o mejor dicho, no han podido comprobar si un país bilingüe es un país que gana más o un país que gana más es un país bilingüe. Pero hay una relación directa entre desarrollo económico y niveles superiores de competencia comunicativa en lenguas extranjeras. Bueno, y pues la verdad uno estudia una maestría para conectarse con su futuro, para estar con las nuevas tendencias y con las mejores prácticas. En la maestría, ¿cuáles son las oportunidades de progreso laboral, profesional e intelectual? Bueno, la maestría tiene para los profesores, obviamente, un desarrollo de competencias en enseñanza del inglés como lengua extranjera, que son muy importantes. Nuestros egresados todos son egresados que si no tienen empleo, consiguen empleo rápidamente. Es una maestría que además permite desarrollar competencias en diseño curricular, en revisión de PEI, por ejemplo. Y entonces esto hace que los docentes siempre salgan muy bien conectados. Hay otro asunto allí es que en la maestría tenemos docentes de un montón de áreas y eso hace que la interacción, que la práctica de aula sea muy nutrida. Y que haya reflexiones no solamente en lo que cada uno enseña, sino que pueda entender cómo los otros están enseñando en otras áreas, en otros niveles educativos, por ejemplo. O sea, que el crecimiento es... Y lo que hemos visto en los egresados, sobre todo, es que los egresados siempre están bien posicionados y que apenas terminan la maestría empiezan a cambiar de trabajos por unos trabajos que les gustan más. Incluso los que han terminado, por ejemplo, que son del sector oficial, lo que hacen es que los encargan de tareas, por ejemplo, desarrollar el peso bilingüe en el colegio. Entonces, lo que vemos es que los egresados aprenden no solamente a enseñar inglés, pero desarrollan competencias investigativas. Además, lo otro que hemos visto es que desarrolla mayores competencias en inglés. Digamos, no es propósito de la maestría enseñar el inglés a los docentes, pero de tanto leer en inglés, de tanto exponer en inglés, de tanto escribir en inglés, lo que terminamos viendo es que el nivel de inglés hasta los profesores mejor. Bueno, y es claro que la docencia es una de esas profesiones en las que jamás se para de estudiar. ¿Cuánto dura esta maestría y cómo es la malla curricular? Bueno, esta es una maestría de cuatro semestres que se completan dos años. A veces la gente se echa un quinto semestre, pero eso no es tan frecuente. El pensum está organizado en cuatro áreas fundamentales. Una primera área que tiene que ver con fundamentos del aprendizaje. Hay cursos de cognición, de enfoques para la enseñanza del inglés. Hay cursos de manejo de tecnologías en el aula. Hay unos cursos que son fundamentales, lo que todo docente debería saber en términos de educación y pedagogía. Hay unos cursos que son específicos sobre las didácticas del inglés, cómo enseñar, por ejemplo, las cuatro habilidades, listening, speaking, reading, writing, los que son profes entienden de lo que estoy hablando. Unos cursos que tienen que ver con la lengua como tal. El docente de inglés es un experto en lingüística, porque eso es lo que enseña, esa es la disciplina que él está impartiendo. Entonces, unos cursos en lingüística aplicada y unos cursos en desarrollo de competencias investigativas, porque también hay que desarrollar un trabajo dedicado al final. Bueno, y como nos están viendo muchas personas a través de las dos plataformas que estamos utilizando, ¿qué pasa si de pronto uno de ellos quiere inscribirse ya? ¿Cuáles son los requisitos? Contémosles a ellos cuáles son los requisitos. Bueno, el primer requisito es ser profesional, es importante que, y no tiene que ser profesional, por ejemplo, un licenciado que sea profesional del área de la educación, puede ser un profesional en otra área. Ahora les decíamos que a veces la gente encuentra la vocación un poco tarde, entonces, digamos, es una manera de profesionalizar el trabajo. Por otro lado, esta es una maestría en la que se requiere tener conocimiento de inglés. Si uno no sabe inglés, no es, digamos, necesita saber inglés porque lee en inglés, explica en inglés. Entonces, tenemos profesores internacionales que vienen a dictarles cursos y entonces se necesita un manejo de la competencia. Y lo otro es, bueno, hay un examen de admisión que se toma en todas las maestrías en la universidad. Tomar el PAEF, que es la prueba de admisión a estudios de posgrado, sacar un puntaje mínimo de 450 puntos, que es lo que requerimos en todas las maestrías en la universidad. Bueno, ya para finalizar nuestra charla, Diana, quiero que le contemos a toda la audiencia que está en Facebook y webinar, por qué ellos deben estudiar esta maestría en ICESI. Bueno, en ICESI hay varias cosas. Por un lado, que en esta zona no hay otra maestría igual. Aunque hay unos programas chéverísimos de pregrado en cómo enseñar inglés, realmente programas de posgrado en nuestra zona geográfica no hay. Entonces, es un primer punto. Por otro lado, ICESI es la mejor universidad de Cali, es la tercera mejor universidad de Colombia. La universidad es preciosa, tenemos salones súper bien dotados, tenemos un grupo de profesores muy buenos que vienen, que preparan los cursos, que desarrollan todo el trabajo que hacemos. Tenemos profesores internacionales invitados que vienen dos veces al año a dictar los cursos y que son doctores en lingüística aplicada, que además asesoran otras universidades del mundo. Digamos, el grupo de profesores que tenemos es muy bueno. Y lo otro es que, digamos, por el horario que tenemos, que es un horario de cada 15 días, porque las clases no son todos los fines de semana, sino que son viernes y sábado cada 15 días, tenemos gente viniendo de otras áreas. A veces las discusiones son muy chéreos porque tenemos gente viniendo de Pasto, de Popayán, del Chocó, de Armenia. Discusiones nutridas. Claro, discusiones nutridas en donde uno se da cuenta que está haciendo el otro en unas condiciones distintas o en un nivel educativo diferente. Digamos, eso es súper importante y súper valioso. Y además que sirve para relacionarse, ¿no? Porque ni sé si el tema del networking es... Es súper importante. Y eso hemos visto también, que los egresados generan vínculos y se apoyan, se ayudan, trabajan en grupo, investigan desde diferentes perspectivas. Es chévere. Bueno, ya escucharon a Diana todo lo que había que saber acerca de la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Pero si les quedan preguntas, pueden hacerlas. Claro, y este es el momento para que las hagan. Este es el momento para que nos escriban a través de nuestras dos plataformas y pues aclaremos todas sus dudas. Aquí va a estar Diana disponible para todos nosotros.